La adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Aranda ha sido protagonista de la última rueda de prensa de Sebastián de la Serna, concejal del partido de Castilla y León, quien acusa al equipo de gobierno de demorar la aprobación de este documento tan importante para el urbanismo de la vida. El castellanista se pregunta por qué no se ha avanzado desde que el plan debería haber estado adaptado a la ley de 5 de mayo de 2003 de nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué se cambia de criterio desde octubre aquí? ¿Por qué? Y no de octubre, de octubre al acuerdo del Pleno. Pero desde mayo, que siempre se ha dicho que se iban a encargar los servicios técnicos del Ayuntamiento. O es que están muy agobiados de trabajo, que no nos hagan reír, que busquen otros argumentos. Si a lo mejor ponen encima de la mesa argumentos, nos convencen y apoyamos. Pero así, por las buenas. ¿O es que pretenden dar tiempo al tiempo para seguir sin hacer nada? Para De la Serna esto demuestra incapacidad e incompetencia del equipo de gobierno, que desde lo que denomina el representante del partido de Castilla y León en el Ayuntamiento, pacto de la vergüenza entre Partido Popular y Partido Socialista, por el que convinieron la revisión del plan, este cambió de forma con un acuerdo de Pleno entre Partido Socialista, Izquierda Unida a los Verdes y Partido de Castilla y León, con la abstención del Partido Popular el pasado 29 de octubre de 2009, que dejaba el documento como una mera adaptación a realizar por los técnicos municipales. Tras la última comisión de urbanismo, se anunció la intención de contratar a una empresa externa para su organización, así como la puesta en marcha de un nuevo plan. Una intención que desde el partido de Castilla y León no comparten. En todo este tiempo, no se ha dado ningún paso para llevar a cabo el trabajo que ordenó el Pleno. Noviembre, diciembre, enero y mitad de febrero. Y no se ha hablado con ningún responsable de la Oficina de Obras para que se encargue de organizar esa adaptación. Y recordamos que en ese Pleno se acordó que había que hacer los trabajos con la mayor diligencia. ¿Dónde está esa diligencia? ¿Cómo es posible esta falta de sentido común? ¿En base a qué quieren modificar ese acuerdo de Pleno? ¿Qué argumentos para el cambio han expuesto a la oposición? ¿Existe partida presupuestaria? ¿Se puede hacer modificación de crédito al ser este trabajo inversión? Así, Sebastián de la Serna cree que si se tomó en Pleno la decisión de que la adaptación del plan corriera por parte de los servicios municipales, es este organismo el que debería llevarla a cabo, puesto que un cambio supondría otro acuerdo de Pleno, así como una partida específica en las situaciones del presupuesto que no sabe si está contemplada. ¿Quién tiene que hacer esta adaptación de acuerdo con lo que se acordó en el Pleno? ¿Arquitectos? ¿Letrados? ¿No se ha hablado con nadie sobre el asunto? ¿No se ha dado un solo paso? ¿Esta es la diligencia que ordenó el Pleno? No, es inconcebible, es una incompetencia absoluta. Ahora, palabras, las que queráis, de lo que queráis, miles de palabras, montones de palabras, palabras, palabras y palabras, realidades, ahí está, cada día podríamos traer un caso semejante.